En la provincia, estando en un cuerpo a cuerpo, viendo los impactos positivos que ya se están viendo producto de la política industrial, llevada adelante por el Gobierno Nacional, con objetivos muy claros, muy pragmáticos. Para nosotros, uno de los principales objetivos de política industrial es consolidar a Catamarca como uno de los polos industriales más importantes del país. El Pantanillo fue uno de los primeros objetivos, poder consolidar la actividad de todas las industrias que hoy están funcionando en el Pantanillo y obviamente poder seguir alentando la erradicación de nuevas empresas. Y es bueno siempre recordar, ¿no? Recuerdo en septiembre del 2019 que me invita quien hoy es el Ministro de Producción de Catamarca, Lisandro, a la Expo Industrial. Allí tuvimos uno de los primeros contactos con los empresarios de Catamarca y todas esas empresas estaban en situación de inviabilidad económica seria y real. Las textiles, en el año 2019, eran empresas que integraban un sector con su sustentabilidad económica en duda, en serias dudas. Ni hablar de la línea blanca, que ya prácticamente no habían llegado al año 18. Y en fin, en el Pantanillo tenemos básicamente ese eslabón metalmecánico y empresas muy concentradas en lo textil, Coteca, Algodonera del Valle. Hoy esas empresas están trabajando a capacidad total. Y esto siempre es bueno recordarlo y también por eso estamos aquí, para decir, bueno, hoy tenemos el Pantanillo consolidado con sus empresas trabajando a full, generando empleo, invirtiendo, inclusive en pleno ciclo pandémico. Para nosotros es una alegría enorme poder compartir estos primeros logros en este primer año de gestión que atravesamos además administrando esa doble crisis, la crisis que veníamos con el esquema de desindustrialización del gobierno anterior y frente a esa necesidad de revertir ese proceso, la repentina aparición de este entorno pandémico, una crisis inédita, donde también estuvimos presentes para sostener toda la actividad industrial con los ATP, con la ayuda del trabajo de la producción, los IFE, sabiendo que nuestros industriales ya venían muy agotados en términos financieros de todo el proceso de desindustrialización del gobierno de Macri y que necesitaban obviamente poder llegar hasta aquí, para poder llegar hasta esta orilla donde se despliega ya los claros mensajes de política industrial, preservando nuestro mercado interno para nuestras empresas y nuestros trabajadores. En fin, una política industrial que tiene obviamente el fortalecimiento de los parques industriales, uno de sus pilares, y el Pantanillo es para nosotros parte fundacional de esa política, de hecho estuvo en el primer lote de asistencia, los parques industriales fue un programa también abandonado por el gobierno anterior, 2017, 2018, 2019, con cero pesos de presupuesto. Terminamos el 2020 aplicando casi mil millones de pesos en el esquema de parques industriales, uno de los beneficiados fue el Pantanillo, y estamos siguiendo con Tinogasta y Andalgalá, ¿verdad? Son nuestras ambiciones en Catamarca para poder tener esa plataforma de ordenamiento territorial y de estrategia de desarrollo industrial para la provincia con todos los proyectos que se vienen en términos de esta ambición que está regida por nuestra visión del desarrollo económico de la Argentina, un desarrollo que hay que entenderlo siempre en el esquema de articulación de los tres factores, nuestros recursos naturales, a los cuales le agregamos valor a través de nuestra industria manufacturera, y todo ello vinculado, articulado y ligado con nuestro denso sistema científico-tecnológico. Catamarca cumple aquí un rol central, están todos los desafíos por delante, pero venimos aquí para decir, bueno, hay un primer paso cumplido, que es la consolidación de lo que teníamos, estamos muy bien con lo que teníamos, ahora estamos yendo justamente al parque para estar codo a codo con nuestras empresas y después tener una reunión con la Unión Industrial de Catamarca para ir ajustando, calibrando las decisiones, las medidas de corto plazo, pero también encarar en esta etapa fundacional de una nueva política industrial en Argentina los problemas estructurales que tenemos que ya ir encarando de esta forma. Gobierno nacional, gobierno provincial, empresas, sindicatos, todos juntos, articulando ese sendero tan anhelado del desarrollo industrial de la Argentina.